...y después salen con... ¡Bravo! Yo te digo una cosa, mi cariño fue a Galicia, me va a entrenarla de 9 a 11 de la noche y todos los días se van a hacer, y esa chica no es por el catalán ni condenada se dupla, se abriga, si es chica y tiene pelo largo se dupla, se abriga, se pone la capuz y a correr pero a veces hay que... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Ari, Hugo, síguela, Hugo! ¡Vamos, Hugo, síguela! ¡No te frenes! ¡Vamos, vamos, Ibergar, vamos! ¡Ey, te diñe grandote, no? Sí, es que me va, no. ¡Alo José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Yulán! ¡Ahí, síguela! ¡Vamos, sigue, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos, Kensee! ¡Vamos, Kenzie! ¡Ven, Kensee! ¡Bien, Kensee! ¡Vieй, Miguel, síguela! ¡Vamos! ¡Va Chicela, vamos! ¡Ay, G fertile! ¡V puse! ¡Pídele, pídele, pídele, pídele! ¡Cuidado, Joel! ¡Cuidado! ¡Pídele! ¡Vamos, parteros, pilas! ¡Vamos, parteros! ¡Vamos, José! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien, Mariela! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, José! ¡Ande, vamos, vamos! ¡Esto va! ¡Sigue la unión! ¡Vamos! ¡Vamos, Aray! ¡Aray! ¡Fuera, con el pez! ¡Vamos, parteros! ¡Vamos, parteros! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, Mariela! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Venga, chicos! ¡Arriba! ¡Vamos, Chenex! ¡Bien, Roma! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos, Chenex! ¡Mateo! ¡Pide, pide! ¡Venga, Daniel! ¡Venga, Daniel! ¡Cuidado, Kens! ¡Cuidado, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Chenex! ¡Vamos, Chenex! ¡Ahí, chicos! ¡Quítasela, Joel! ¡Quítasela! ¡Miteo, sigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Chicos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Señiga, José! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, Mateo! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Chica! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta el tuyo! ¡Vamos, Chenech! ¡Que viene el gol! ¡Vamos, José! 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 ¡Vamos, Chenech! ¡Quítasela, Yule! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Jule! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Josito! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, Josi! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Uriah! ¡Vamos, Uriah! ¡Vamos! ¡Vamos, Chenex! ¡Arriba, Chenex! ¡Vamos, Chenex! ¡Arriba, Chenex! ¡Vamos, Chenex! ¡Arriba, Chenex! ¡Vamos, Chenex! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Corre! ¡Vamos, Hugo! ¡Corre! ¡Vamos, ya! ¡Ay, ya! ¡Vamos! Le decíamos ya al árbitro que cortara... ¡Vamos, Jose! ¡Vamos, Hugo! ¡Adi, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Quenex! ¡Vamos, Juido! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos, Vihuela! ¡Vien, Quenex! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, Quenex! ¡Otra vez! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos Jose! ¡Vamos a darme chicos! ¡Vamos a darme! ¡Chuta con fuerza! ¡Vamos chicos! ¡Dejen a un lado el calor! ¡Papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Jose! ¡Vamos, Kenya! ¡Bien Kenci! ¡Vamos! ¡Vamos Hugo! ¡Ahí Hugo! ¡Chuta con fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Bien Kenci! ¡Vamos Diego! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Bien Jose! Vamos, vamos, Yule. Vamos, Hugo. Vamos, síganla. Pásala. A la derecha. Qué lindo. Bien. Vamos, Yule, yule. Vamos, Yule. ¡Bien! ¡Vamos, José! ¡Síganla! ¡Bajala, Mateo! ¡Bajala! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Pasa la boca! ¡Pasa la boca! ¡Vamos, Julen! ¡Bien! ¡Vamos, Kelsey! ¡Bien! ¡Vamos, Alejandro! ¡Bien! 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 ¡Ven! ¡Ámbito! ¡Viste que le enseñó! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven a ver más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ven! ¡Vamos, Julen! ¡Ven! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Julen! ¡Vamos, Kenzie! ¡Vamos! ¡Vamos, Chenex! ¡Arriba, Chenex! ¡Vamos, Chenex! ¡Vamos, Chenex! ¡Vamos, Chenex! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Vamos, Chenex! ¡Tormenta tropical! ¡Vamos, Chenex! ¡Vamos! ¡Que sí podemos! ¡Vamos, Chenex! 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 ¡Vamos, Joan! ¡Ahí, Yulek! ¡Vamos, Kenzi! ¡Bien! ¡Corre! ¡Venga, uno! ¡Vamos, Kenzi! ¡Venga, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Hustley! ¡Arriba, chicos! ¡Sáquenla! ¡Venga, Kenzi! ¡Otra pelota para él! ¡Bien, Kenzi! ¡Kenzi, mucho! ¡Ahora, Kenzi, mucho! ¡Mía, tía! ¿Cómo es, chico? ¡Vamos, Chenex! ¡Vamos, Yulek! ¡Bien, Yulek! ¡Bien, Julek! 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 ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, José! 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 ¡Vamos, Kenzi! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, José! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Ketzi! ¡Vamos, Julen! ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Chiquita, falta! ¡Vamos, José! ¡Pero cómo lo empiezan! ¡Chiquita, falta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Venga, Daniel! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Júgala! ¡Gol! ¡Chiquita, José! ¡Aguanta! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Jocito! ¡Venga, Hugo! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, Hugo! ¡Recupérala! ¡Vamos, Jocito! ¡Bien! ¡Vamocé, sí! ¡Bien, sí! ¡Bien, bien, vamos, vamos! ¡Vamocé, sí! ¡Bien, Kenzi! Bien, Kenzi, ¡bien, Kenzi! ¡Vamos, Kenzi! ¡Vamocé, Kenzi! ¡Venga, Kenzi! ¡Otra vez! Bien, Kenzi, ¡bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juegos! ¡Vamos, Juegos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Daniel! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, Juegos! ¡Vamos, Kensi! ¡Vamos, Adai! ¡Vamos, Adai! ¡Vamos, Kensi! 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 Venga Kensi Cuidado Kensi Otra vez Bien Kensi Vamos Hugo Vamos Hugo Vamos Hugo Siga, siga Vamos chicos Vamos a Day Vamos a Day Dale Venga 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 Vamos Joel Otra vez Bien 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 Otra vez Bien Kensi Vamos 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 chicos Venga Venga Jose Bien Jose Vamos Kensi Cuidado Cuidado Joel Yo es que no pensaba Ay Ay Vamos Tiago Vamos Vamos Síguela Venga Hugo Venga Hugo Corre Hugo Corre 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 Vamos Hugo Uno Dos Vamos Hugo Bien Vamos chicos Vamos A derretir los velos Cuerpo vida Cuerpo vida Alba cuerpo vida Pero como juegan estos niños Salud Bien 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 Arriba Chende Vale Que ya Juan me viene Le dije que ya Juan me viene a buscar y me voy a ir sin José Que ya viene allá Va a ser lleno Dejado el tiempo de salir de arriba No pero que dije yo Yo me voy y se me olvida que tengo que esperar a José No se me olvida que se me va a abrir temprano Bueno esto si se tarda un ratito Tarda un ratito Si Tarda un ratito para hablar No nos queda nada que sufrir No nos queda nada que sufrir